Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy tengo la continuación de lo que empezamos a hablar en el capítulo anterior sobre el milagro de Fátima. ¿Recordarán ustedes, haciendo una recapitulación chirriquitita, que todo empezó el 13 de mayo de 1917, cuando la señora bajó por un cono de luz y se les apareció a los niños, a Lucía, Francisco y Jacinta, en Cova de Iría, y empezó a conversar con ellos y los invitó para que cada mes vinieran a la misma hora a rezar con ella el rosario. Pues vino mayo, junio, julio, en julio tal vez creo que fue julio, entre junio y julio, les entregó tres secretos. ¿Recordarán que dije que uno de ellos se refería a que debía consagrarse a Rusia, a la Santísima Virgen, de acuerdo con lo que decían los niños, con ese primer secreto? El segundo supuestamente estaría hablando de la confrontación que a continuación llegaría, que sería demasiado cruenta y evidentemente se refería a la Segunda Guerra Mundial. Pero vaya y venga, estos dos secretos no comportaron tanto, tanto interés o no suscitaron tanto interés, porque como fueron entregados a cuentagotas, a lo mejor la gente decía, bueno, ¿y qué más? ¿De qué se trata? Pero el tercero siempre mantuvo en vilo a toda la cristiandad, por un lado, pero al mundo también, porque de hecho se supone que se refería a un evento que afectaría a todo el mundo independientemente del aspecto religioso. Simplemente iba a afectar a todo el mundo. Pues bien, por lo tanto, la expectativa iba creciendo y aunque les habían preguntado a ellos en qué consistían los secretos, ellos, al parecer, el sacerdote de la localidad les dijo que no podían decir nada. Y por lo tanto, eso se mantuvo así, pero la expectativa creció. Cuando llegó el mes de agosto, resulta que los muchachitos iban a cumplir su cita con la señora, pero el alcalde de la Villanueva de Ourem los capturó y los metió a la cárcel. No los quiso dejar salir y la gente protestando y la gente esperando que los niños salieran para ir con ellos a Cova de Iría a cumplir la cita con la Virgen, porque ya prácticamente esto se había convertido como que en una especie de espectáculo o de suceso, pongámoslo para los más escépticos, pongámoslo en términos de paseo, para los más devotos en una cita con la Virgen. Pues bien, el alcalde los retuvo, pero por la misma presión de la gente, los tuvo que soltar. Por lo tanto, aquella cita que era para el 13 de agosto se tuvo que trasladar. No se sabe cómo o por qué ellos sintieron la imperiosa necesidad de asistir a la gruta el 19 de agosto. Y el 19 de agosto la Virgen, podríamos decirlo en términos, pongámoslo entre comillas, los estaba esperando. Ellos llegaron y la señora llegó, porque recordemos lo que les estaba diciendo en el capítulo anterior, ellos jamás le dijeron que era la Virgen, sino la señora. Pues la señora el 19 de agosto los esperó, estuvo ahí con ellos, se rezó el rosario. Para entonces, la multitud había crecido ostensiblemente ya. Era un suceso impresionante para toda la región. Y como decíamos, venía gente de la capital Lisboa, de Porto, de otras ciudades, y aún de España y de Francia. Llegaban para estar ahí. Pero lo interesante de todo esto es que, ¿llegaban a qué? Porque los niños sí veían a la Virgen o a la señora y hablaban con ella. Pero los otros solamente sentían un zumbido. Aquí hago un paréntesis porque hay algo bien interesante y es que, precediendo a cada llegada de la señora, se daban unos ciertos fenómenos en el cielo. Cuentan que se veían bolas luminosas, esferas, de pronto rayos de luz que cruzaban de un lado a otro. Se veían objetos extraños en el cielo. Hoy los llamaríamos ovnis. En aquella época eran objetos extraños en el cielo, pero se veían. Es decir, los días, particularmente el día anterior y el día en el que era la cita, se daban estos fenómenos. Fenómenos de lluvias intempestivas, de pronto lluvias que cesaban y se veía el sol esplendente. Cosas por el estilo. Para todos los que ya formaban parte del cortejo de los niños, eran milagros. Era la señora que estaba anunciando su llegada. Eran milagros. Por lo tanto, todos estos eventos o estos gestos externos al hecho en sí mismo del encuentro de los niños con la señora, suscitaban mucho mayor interés. Porque si previamente veían todo esto, decía, aquí tiene que haber algo de fondo. Esto no puede ser gratuito. Es decir, esto no es superchería. Pasó lo del 19 de agosto y esa retención reforzó mucho más la creencia de la gente, la fe de la gente en que, en efecto, la Virgen los estaba visitando. Y por lo tanto, crecía como espuma la concurrencia a cada encuentro. Entre tanto, los niños que, por razones obvias, se habían convertido en las vedettes de la región, eran asediados por todo el mundo. Todo el mundo les preguntaba qué les decía la señora, que cómo se comunicaban con ella, que ellos no sentían sino un zumbido. Ellos, al final de cuentas, niños, describían más o menos la forma de la señora, aunque diferían en la forma como la veían vestida. De hecho, eso inclusive originó una confusión que al final se zanjó por allá en 1919, con que mandaron a hacer a un taller por allá de Portugal, mandaron a hacer como el vestido o la forma en que la Virgen debía ir. La Virgen era un fanser. Voy a mirar aquí, que aquí tengo el dato. La Casa Fanseres en Braga fue la que se encargó de hacer la que se supone, pues ya fue como la impresión definitiva que quedó de la Virgen, de donde surgió la figura que hoy vemos en Fátima. Pero como que fue que se pusieron de acuerdo, porque los tres niños decían, la veían de una manera diferente. Concordaban, obviamente, en la forma de ella hablar, que decían que era una voz muy delgadita, a veces ininteligible. Tenían que ponerle mucho cuidado, porque se asemejaba también más a una voz zumbona, como de un zumbidito con una cantinela más metálico. Es decir, no con las inflexiones ni las entonaciones que nosotros tenemos, sino como muy lineal. Decían ellos, que a veces no le entendían. Pues, con todo y ello, y ante lo que ya se estaba dando como un fenómeno, los padres trataban de protegerlos. Los niños, al final de cuentas, unas veces sentían mucho temor de compartir esto, porque en alguna ocasión la Virgen les advirtió que no compartieran todo lo que ella les dijera. Pero en otras, entusiasmados, al final de cuentas, niños, contaban, como otro tipo de cosas, lo que les dije en el primer capítulo cuando me refería a que desde finales de 1916, una figura que ellos denominaron un ángel, venía y los visitaba. Tres encuentros tuvieron con él, conversaban con él y él les anunciaba que al año siguiente tendría o habría un gran evento de la manifestación de la gloria de Dios para que ellos lo supieran y que les terminaba dando alimentos y estos alimentos los adormilaban. Bueno, un montón de cosas que uno, cuando empieza a tratar de armar como todo este rompecabezas, encuentra que hay cosas que no encajan, que son dispares. Y por lo tanto, pues, uno se remite a los datos que tiene, a las investigaciones que ha hecho, a las investigaciones. Hubo una muchacha llamada Fina Armada, que era una científica, era antropóloga y no sé qué otras carreras tenía, a la que le permitieron acceder a las actas genuinas de las apariciones y que ella encontró un montón de incongruencias entre unas cosas con otras, pero actas que nunca jamás vio más gente, no se la dejaron ver a más gente. Y con mayor razón después de que ella divulgó, como por ejemplo, esto que les acabo de contar del ser que las visitaba en 1916. Entonces, ya era un boom en Europa, en agosto, después de esa aparición tardía, que llegó el 19 de agosto. Pero los muchachitos cumplieron la cita, la señora les cumplió la cita, en septiembre no ocurrió nada, rezaron el rosario, estuvieron compartiendo con la señora, ella les dio directrices, muchísima más gente, para entonces se dice que en septiembre ya eran miles de personas las que estaban acompañando a los niños como una procesión. Cuando digo miles, no me estoy refiriendo a un número exorbitante, pero pongámosle, bueno, pongámosle que fueran mil, son demasiadas personas. Y mucho más, lo pone a uno a pensar también, que de manera natural era un descampado, como una especie de sabana pequeña en la que cabía mucha gente, pero en términos geográficos seguía siendo pequeña, era un descampado relativamente cómodo que podía absorber a muchísima gente que fuera a un evento como estos. Para entonces, se dice que aquellos eventos que previamente sucedían a la aparición de la señora, uno o dos días antes, se habían vuelto casi que como parte de la vida diaria de los habitantes de la región. Los cambios abruptos de temperatura, de pronto veían pasar ingenios, por decirlo de alguna manera, o aparatos volando, que ya se había inventado la aviación, claro que sí. Ya estamos hablando de 1917, claro que sí. Pero no era usual que por ahí pasaran aviones, era una región eminentemente rural. Los aviones estaban en el otro lado, donde se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, que ya se estaban utilizando como armas de guerra. Ya el varón rojo, Rick Hoffen, era el as de la guerra, tumbando aviones. Por ese lado, pues... Y obviamente que se supone que ellos tenían noticias de que existían esos ingenios volantes, pero realmente no los conocían. Por eso se sorprendían de ver aparatos que pasaban volando. De pronto, los rayos del sol adquirían unos tonos, eran tornasolados o cambiaban a un naranja muy vívido, de pronto a un amarillo tenue, que no es habitual. Y que uno podría llegar a pensar que se debería asociar a las estaciones, pero no tenía cómo asociarse a las estaciones. Un fenómeno de estos, o fenómenos de estos que eran absolutamente aislados. Y esto generó una enorme expectativa, porque ese mes de septiembre, la señora les dijo que en la cita siguiente verían un portento, que iba a ser una cosa asombrosa lo que iban a ver. Y obviamente que esa noticia se regó. Y se regó por toda Europa. Eso fue un suceso. La expectativa que creó es impresionante. Expectativa que les tengo que dejar aquí, porque ya se me acabó el tiempo. Pero en el próximo capítulo, para cerrar este ciclo, les voy a contar ese fenómeno tan extraordinario. Así que a ustedes, por ahora, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Y de ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, ese es mi canal oficial. Ahora, lo que les he contado, ¿les parece lógico o ilógico? Ustedes deciden. Chao.